Música Es un programa de actividad física que inicia hoy, Allende se mueve, en coordinación con Secretaría de Salud, que realmente fueron los impulsores, obviamente coordinados con nosotros, con la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Salud. Estamos muy encantados con la gente, que ustedes lo vieron, luego luego se prendieron a moverse, y como bien se dijo en la plática, lo importante es moverte, lo importante no tanto un ejercicio fuerte físico, que a veces es complicado, con solo tener activación física, con 150 minutos a la semana tenemos los adultos, los jóvenes con un poco más, pero oye, con menos de media hora al día tenemos, y puede ser caminata, puede ser baile, puede ser cualquier otro tipo de actividad física, para que el organismo esté funcionando bien, muy padre, la verdad la gente se animó, yo creo que viéndonos bailar a los funcionarios y movernos a los funcionarios, pues también se animaron, muy padre, y pues muchas gracias también a Nayeli Flores, con su clase de Zumba, que aquí está animando mucho a esta actividad.